Bienvenido al canal de T Mensajero. No te olvides de me gusta, comentar, compartir, suscribir y presiona el botón del icono de la campana para obtener una alerta de noticias instantánea diaria. Haga clic en el botón CC para obtener un sustituto automático si tiene problemas en el audio. Sensual Spiderman aparece en protestas en Estados Unidos. Este sábado comenzó a circular en redes sociales la intervención de un atlético hombre caracterizado como el personaje de ficción arriba de un semáforo, donde protagoniza una curiosa performance en un estilo análogo a lo que en nuestro país hace desde hace algún tiempo el auto apodado estúpido y sensual Spiderman. En medio de las crecientes protestas que desde el martes se están desarrollando en Estados Unidos, con posterioridad al crimen racial de George Floyd en medio de un control policial, han surgido diversas manifestaciones ciudadanas, algunas de carácter colectivo y otras alusivas a solitarios y llamativos personajes, como ocurrió durante el estallido social de Chile. En este contexto es que este sábado comenzó a circular en redes sociales la intervención de un atlético hombre caracterizado como Spiderman arriba de un semáforo, donde protagoniza una curiosa performance en un estilo análogo a lo que en nuestro país hace desde hace algún tiempo el auto apodado estúpido y sensual Spiderman. La intervención del personaje encaramado en la señalética, acumula sobre 130.000 reproducciones en Twitter, desde donde se viralizó en medio de las conmovedoras imágenes que dan la vuelta al mundo. En el vídeo, que además ha sido compartido por cientos de personas, se aprecia cómo la versión Made in the USA del Hombre Araña se contornea con facilidad mientras su baile es registrado por la cámara de un inquieto usuario de redes sociales que decidió inmortalizar su grabación, concitando gran interés de parte de la comunidad tuitera.